Buenas tardes, yo soy el doctor Horacio Bonmaro, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos APSA. Antes de presentar al profesor Renato Alarcón, quiero decir que están todos invitados mañana a las 19.30 horas al acto de apertura del congreso en el anfiteatro del hotel. Es para mí un honor presentar al profesor Renato Alarcón. Antes de darle los títulos académicos, que los tiene muy bien merecidos, quiero decir que para mí fue un placer conocerlo y que rápidamente tuvimos una empatía y una cosa muy importante es todo lo que está vinculado con la historia de la psiquiatría y con el humanismo. Creo que estos son dos aspectos, el humanismo, una cosa muy importante y un dominio, una cultura general que es muy importante porque me parece que es parte de lo que tenemos que rescatar, evidentemente, los psiquiatras. Y la otra cosa que tengo que decir es su amor por su tierra natal y por su arequipa. Que eso, la verdad, Renato, que fue algo muy lindo. Bueno, el profesor Renato Alarcón es profesor emérito y consultor en psiquiatría en la Clínica Mayo y es titular de la Cátedra Honorio Delgado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú. Así que, sin más preámbulos, los dejo con el profesor Renato Alarcón, que va a dar una conferencia sobre el DSM-5, perspectiva integral y reflexiones personales. Me parece muy importante poder escuchar las reflexiones personales porque son muy valiosas. Así que, Renato, muchísimas gracias por estar en el Congreso y es un honor para nosotros tenerte. Muchísimas gracias, mi querido Horacio. Gracias, Renato, mis saludos a todos ustedes y mi gran alegría y honor por ser participante en este 29º Congreso de Psiquiatría por la asociación que Horacio preside dignamente. Si estamos empezando un poco tarde, me atribuyo enteramente la responsabilidad porque medio que me perdí en un hotel tan grande como este y estuve por otros lares. Pero el tema que me ocupa es, creo yo, de interés general. Lo titulo Luces y sombras en el desarrollo del DSM-5, perspectiva integral y reflexiones personales. Otra advertencia es posiblemente sea un poco extenso y denso en materia de información, pero les ruego su paciencia y les ruego también la posibilidad de captar las informaciones fundamentales para luego formular preguntas o plantearse aún más debates en el futuro. Vean ustedes la responsabilidad que he tenido al ser miembro del grupo de trabajo de Trastornos de Personalidad y del grupo de estudio de temas culturales en el comité del DSM-5, que por espacio de casi 13 años trabajó arduamente. Y en el momento actual, hasta el próximo congreso de la Asociación Psiquiátrica Americana, el próximo mes de mayo, soy miembro de un comité de supervisión nombrado por la Asociación Psiquiátrica Americana para la supervisión o el planteamiento del futuro del DSM-5 desde la perspectiva de la asociación. Al mismo tiempo, el hecho de ser miembro no significa que mis opiniones sean las opiniones de la Asociación Psiquiátrica Americana. Empiezo habitualmente una presentación como esta con la escultura de Linneo, el padre de la nosología científica, de la clasificación científica moderna, esta escultura se encuentra en el hall principal de la Universidad de Uppsala, en Suecia, donde Linneo fue profesor y maestro. Y para aquellos interesados en la leyenda, detrás de la escultura, dice, la contemplación de la naturaleza trae consigo un constante gozo a nuestra alma. Y es así como presento enseguida la agenda que más o menos va a regir, tan rápido como me sea posible, cubrir la información que viene ustedes allí. Una cronología histórica y el análisis del impacto internacional del DSM-5, principales críticas tanto al DSM-5 como al DSM-4 y anteriores. Luego, principios guía en el trabajo de los grupos, la estructura del manual. Y un énfasis en los dos temas en los que participé activamente, vale decir, el grupo de trabajo de trastornos de personalidad y el grupo de estudio de temas culturales. Termino la presentación planteándome preguntas respecto al futuro del DSM-5 y algunas conclusiones que llamo precisamente luces y sombras. Veamos en primer lugar la colección, que como ustedes ven puede simular cualquier cosa, desde una escultura artística, una pirámide o tal vez una pared de piedras ordinarias. El punto es que depende en mucho de cómo interpretamos cada uno de nosotros este manual, este documento. Y no soy el primero en decir que las discusiones y debates a nivel global en DSM-5, y la excepción no es América Latina precisamente, han sido expresión fundamental de su importancia. Empecemos con una cronología histórica del DSM. DSM-1 salió a la luz en el año 1952. 16 años más tarde salió DSM-2, la segunda edición. En uno y otro, el punto fundamental era que había lo que llamamos una etiología supuesta o preestablecida de los trastornos mentales. ¿Y cuál era esta etiología? Históricamente, la etiología correspondía fundamentalmente a la posición o a la perspectiva psicoanalítica, que nos hablaba de las causas de las enfermedades mentales como fenómenos de supresión, de conflicto ego, superego, madre-niño, etcétera, etcétera. Esas eran las ideas aceptadas como etiológicas o etiopatogénicas en aquella época. El DSM-3, publicado en 1980, y bajo la inspiración, liderazgo de Robert Spitzer, fue desde el punto de vista de la psiquiatría norteamericana, una revolución. Una revolución a la cual históricamente hay que hacerle justicia. ¿Por qué? Porque introdujo por primera vez en una psiquiatría dominada por conceptos psicodinámicos, introdujo conceptos categóricos, conceptos de criterios diagnósticos y elementos de confiabilidad y validez. Desde todo punto de vista, y aún en el momento actual, lamentablemente, la confiabilidad es mayor que la validez diagnóstica de todo sistema. ¿Qué significa esto? Que la confiabilidad nos da criterios que identifican a una entidad, pero la validez no es tan buena como la confiabilidad en el sentido de que el acuerdo en cuanto al diagnóstico no es frecuentemente cercano entre dos, tres o más examinadores. Esa es la diferencia entre confiabilidad y validez. De todas maneras, DSM-3 fue un avance, indudablemente, en la perspectiva diagnóstica en psiquiatría. Viene luego la cuarta versión del DSM, publicada en 1994 y en el año 2001, el texto revisado del DSM-4. Allí lo que se añadió de manera significativa fue la presencia de disconfort o daño clínicamente prominente, o sea, un elemento más de análisis, de estudio, de evaluación en relación al proceso diagnóstico. Y finalmente, como ustedes ven, el DSM, perdón, estaba hablando del DSM-3R en 1987, el DSM-4 en el 94 y el DSM-4TR en el año 2001. Este es, pues, el giro histórico del DSM-1. Y ustedes ven, si conocen o tienen acceso a la versión DSM-1, es un libro sumamente delgadito, y ustedes ven cuán voluminoso es ahora el DSM-4, DSM-5. A manera de anécdota, el DSM-1 costaba 3 dólares 50, el DSM-5 ha llegado, como ustedes saben, a 157 o más dólares. De manera que eso también habla un poco de los procesos en que se muestra o se desenvuelve el proceso diagnóstico. Veamos ahora cuál es el impacto internacional del DSM. Creo que es un hecho que a lo largo del mundo, el DSM, en sus diversas versiones, particularmente a partir del DSM-3, ha sido leído, utilizado a nivel mundial, traducido a todos los idiomas imaginables, y la pregunta lógica es, ¿cuáles son las razones para esto? Un punto fundamental, como ustedes ven allí, es la hegemonía política o geopolítica de los Estados Unidos. No cabe duda, nos guste o no, se da. Y al lado de eso, el fenómeno de la globalización impulsado por aspectos o desarrollos tecnológicos, de difusión, etcétera, que han dado lugar a que todo el mundo se entere más o menos rápidamente de la existencia de estos documentos. Luego, hay que reconocer y dar crédito a la Asociación Psiquiátrica Americana por desarrollar un efectivo sistema de lo que se llama marketing del instrumento para su difusión y su adquisición por parte del público. En tercer lugar, novedades, ciertamente, muchas de ellas utilizadas por primera vez, la estructura multiaxial del DSM-4, por ejemplo, ha sido un elemento de mucho atractivo para muchos clínicos, y lo adelanto, en el DSM-5 se ha eliminado la estructura multiaxial, pero en su momento fue un punto de bastante interés y novedoso. Luego, el uso del manual en diferentes escenarios, tanto clínicos, me refiero a ambulatorios, consultorios ambulatorios, o servicios de hospitalización, o servicios de salud mental comunitaria, servicios rurales, o en los servicios médico-quirúrgicos, a través de la psiquiatría de enlace, o la medicina psicosomática, etcétera. Todos estos escenarios clínicos, medios en los cuales se utiliza un sistema diagnóstico, han sido materia de uso para el DSM-5, lo cual, o digo, el DSM en general, lo cual ha contribuido a su difusión. Si se hace un enfoque comparativo del DSM con la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, creo que, y no es ninguna inclinación por el hecho de que yo trabajo en Estados Unidos, o he estado vinculado al DSM-5, pero la comparación entre el DSM-5, el trabajo, la intensidad, la extensión, las consultas, los debates, etcétera, que han dado lugar al desarrollo del DSM-5, comparado con lo de la Clasificación Internacional de Enfermedades, sencillamente el trabajo en el DSM ha sido mucho más intenso. Y esto se debe a varias razones. La fundamental, probablemente, la posibilidad de recursos financieros para el desarrollo de estos sistemas. Y el otro punto, sin embargo, más importante es que definitivamente en el DSM hay un panorama, una visión, una perspectiva tal vez más amplia y de mayor cobertura de diversos conceptos en el campo diagnóstico. El DSM se ha utilizado en la investigación multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente psiquiatras, sino colegas psicólogos y otras disciplinas en la salud mental han utilizado el DSM para todos sus proyectos de investigación y publicaciones en revistas a nivel mundial. Y finalmente, otro hecho que ha favorecido la difusión internacional del DSM es la introducción y aceptación gradual de algunos ítems o elementos o componentes culturales en las sucesivas versiones del manual. Una vez entonces que conocemos la existencia del DSM, se plantean las polémicas. Y esto ha sido evidente con especialmente DSM-IV y DSM-V. Y las polémicas han dado lugar a esta pregunta mía. ¿El DSM une o desune a la psiquiatría mundial? ¿Y por qué digo que desune? Porque las críticas que han venido de Europa, de América Latina, del continente asiático han sido en algunos casos sumamente severas. Y el afán de la Asociación Psiquiatra Americana era modernizar su sistema diagnóstico después de 10 o 12 o más años de existencia de la versión anterior. Pero en todo caso, es un hecho que el DSM ha estado bajo el microscopio a lo largo de toda su historia, críticas al DSM-III, al DSM-IV y seguramente el DSM-V no se ha quedado atrás. Por lo mismo, quiero enseguida sumarizar las críticas que recibió DSM-IV, es decir, el anterior manual, por parte de investigadores y estudiosos de diferentes disciplinas. Concretamente, críticas que han provenido de los círculos, llamémosle, de la neurobiología y de la nosología psiquiátrica en sí, y críticas que han provenido de la antropología y de las ciencias sociales. Empecemos. Desde la perspectiva de la nosología clínica y la neurobiología, ¿cuáles son estas críticas al DSM-III y DSM-IV? Proliferación de entidades clínicas. ¿Qué es esto de tener más de 200 entidades clínicas psiquiátricas o diagnósticas? Es demasiado. Eso no es cierto, es una fantasía, es una búsqueda excesiva de detalle, etc. La reificación de criterios diagnósticos, es decir, criterios diagnósticos del DSM-IV se consideran la verdad absoluta. La pregunta es, ¿es eso culpa de los autores del DSM-IV o del DSM-III? Ciertamente no. Eso, si hay responsabilidad, es de quienes han utilizado el manual y le han dado un carácter que llegó al extremo de que alguien ha dicho la Biblia del conocimiento psiquiátrico. Absurdo, absurdo. Nadie tuvo esa intención, sin embargo, su uso frecuente, intenso y múltiple ha dado lugar a ese tipo de crítica. Luego, el hecho de que si una entidad clínica, una entidad diagnóstica, tiene nueve criterios diagnósticos, y los diagnósticos se hacen fundamentalmente en base a los rasgos clínicos más frecuentemente estudiados. ¿Qué quiere decir esto? Que nos concentramos en algunos y nos olvidamos de los otros, con lo cual pueda que estemos, se nos estén pasando algunos pacientes que tienen el diagnóstico, pero como no tienen los síntomas típicos, que son generalmente cuatro de los nueve, en un cuadro depresivo, digamoslo, resulta una insuficiencia que ha dado lugar a críticas. Luego, hay variaciones significativas en estudios epidemiológicos, particularmente si comparamos la prevalencia de algunas entidades en diversos continentes o regiones del mundo. Luego, el hecho de que el DSM 3 y 4 introdujo el concepto de diagnóstico subumbral, en inglés, subthreshold, subumbral, que eran bastante subjetivos, imprecisos, arbitrarios, y no estaban basados en investigación científica. Era más que nada un añadido que se hizo en estos manuales, en estas versiones del manual, pero sin la necesaria documentación heurística. Y finalmente, no finalmente porque todavía hay otro slide en relación a estas críticas, pero la proliferación del diagnóstico diferido, cuando nos piden impresión diagnóstica, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, nos llega un paciente referido, generalmente pacientes internacionales, referidos, diagnóstico, por parte del médico que refiere el caso, diferido. O, en otros casos, el famoso NOS, en inglés, not otherwise specified, es decir, no especificado de otra manera. Imprecisos no sirven. Y entonces los clínicos han abusado de ese diagnóstico, o de esas variantes de diagnóstico, para dar lugar entonces a esta crítica al DSM 3 y DSM 4. Pero siguen las críticas. La carencia de una perspectiva dimensional. Ustedes saben el gran debate entre lo dimensional y lo categórico en diagnóstico. Hablaremos en el transcurso de la presentación de esto, pero se critica al DSM 3 y DSM 4, que es exclusivamente un diagnóstico categórico. Es decir, es o no es. O tiene los criterios y es el diagnóstico, o no los tiene y no es. Cosa que en la clínica no siempre es así. En la clínica hay más el enfoque dimensional, que hace que, digamos, pueda que aquí esté debutando un cuadro clínico, porque hay estas manifestaciones, la parte, llamémosle, de niveles de severidad, etcétera, que no son considerados utilizando el criterio estrictamente categórico o los criterios diagnósticos del DSM 3 y 4. Desventajas de la estructura multiaxial. Me adelanto un poco a lo que voy a decir más adelante, pero el hecho concreto es que se ha criticado la estructura multiaxial por ser eminentemente subjetiva, porque no se ha precisado bastante bien los conceptos que subyacen a la idea de multiaxial, de muchos, de varios ejes. Y eso ha dado lugar a que en DSM 5 se eliminen. Hablaremos más de esto adelante. Luego, altos y arbitrarios niveles de comorbilidad. Una vez más, en la clínica Mayo, cuando recibimos un paciente y el médico que le refiere nos manda sus diagnósticos, prácticamente tiene todo tipo de diagnóstico. Tanto psicótico, como afectivo, como ansioso, fóbico, pánico y también, por supuesto, trastorno de personalidad y encima una condición médica que genera cuadros emocionales, etcétera, etcétera. Una comorbilidad tanto entre entidades psiquiátricas como entre entidades psiquiátricas y entidades médicas que realmente era confuso. ¿Y qué viene como resultado de esto? Lo que yo llamo el abuso de la polifarmacia. ¿Por qué? Porque muchos pacientes vienen tomando todo tipo de medicamentos. Antipsicóticos, antidepresivos, estabilizadores del ánimo, ansiolíticos, hipnóticos, sedantes. Y eso no es necesariamente una buena práctica. ¿Pero qué indica? Indica que lo que estamos tratando son síntomas, no entidades diagnósticas. Y eso es muy importante como crítica. Y por último, lo que se ha dicho y se sigue diciendo en relación a estos manuales y a los diagnósticos de entidades clínicas en psiquiatría. La falta de marcadores biológicos. Y esto es algo que como clínico, como miembro de una institución académica y miembro de instituciones profesionales y científicas, en realidad todos quisiéramos que haya marcadores biológicos en entidades psiquiátricas. La realidad cruda es que no los hay aún, a pesar de que muchos colegas optimistamente piensan que están a la vuelta de la esquina. Todavía no, todavía no. Pero al faltar esto, no hay pues los correlatos neurobiológicos precisos que quisiéramos para justificar un diagnóstico. Pues bien, el otro grupo de críticas proviene, como lo dije, de la antropología clínica y la psiquiatría cultural. Es decir, de lo que en conjunto podríamos llamar ciencias sociales que subyacen a la evaluación psiquiátrica. Y dentro de estos tenemos las críticas. Hay una sobreestimación de datos epidemiológicos no contextualizados. Es decir, el DSM-III y el DSM-IV han desarrollado, descrito entidades clínicas que resultan de estudios epidemiológicos. Pero estos estudios epidemiológicos no han sido debidamente contextualizados. Es decir, no se ha detallado claramente el ambiente, el contexto social, cultural, económico, etc. del que provienen estos pacientes. Un estudio epidemiológico general en comunidad tiene sus limitaciones. Porque pretende representar lo que sucede en la comunidad, pero al no precisar el contexto nos puede estar dando información un poquito equivocada. Luego, el menosprecio que había y hay en el DSM-III y IV especialmente de fenomenologías culturalmente modeladas. Los llamados síndromes ligados a la cultura. No les estoy dando validez a los síndromes ligados a la cultura, como veremos más adelante, pero hay variaciones culturales de la esquizofrenia. En África pueda que no sea igual, exactamente igual, a la esquizofrenia en Europa o en América Latina. Y ahí hay variantes culturales que DSM-III y IV no especificaba. Finalmente, DSM-IV tiene la formulación cultural, como ustedes saben, en el apéndice I, el penúltimo apéndice del DSM-IV, tenía la formulación cultural. Se ha utilizado a nivel mundial muy poco. Muy poco. Y esto también puede ser un error de los programas académicos, de entrenamiento, la práctica clínica tan intensa y tan exigente en materia de tiempo que no permite hacer este tipo de estudios, etcétera, etcétera. Pero, como consecuencia de estas críticas, desde la perspectiva de la antropología cultural, ciencias sociales y psiquiatría cultural, hay lo que se llama un reduccionismo no intencional por parte de la Asociación Psiquiátrica Americana y de los autores del manual. No es que hayan hecho el propósito de discriminar, de dejar de lado a una serie de poblaciones o que hayan dicho lo que sucede en Estados Unidos, sucede en todo el mundo. No. Pero la manera como ha sido presentado habla de un etnocentrismo no declarado, no intencional, digo, no declarado, y de un reduccionismo a una población, en este caso se dice la población caucásica de los Estados Unidos. Es la que está reflejada fundamentalmente en DSM 3 y 4. Estas son las críticas y las consecuencias que han surgido en relación a estas versiones del DSM. Ahora bien, considerando el tiempo de existencia del DSM 4 y el DSM 4 texto revisado, la Asociación Psiquiátrica Americana, hacia finales de la década de los 90, o sea, comienzos del 2000, fines del 1999 y 2000, de hecho, empezó a plantearse la necesidad de una revisión del DSM, DSM 4 TR. Pues bien, hubo una serie de actividades que voy a mencionar enseguida, pero la decisión se tomó de cambiar, de modificar, actualizar el DSM 4. En aquel momento, entonces, la Asociación Psiquiátrica Americana emitió los llamados principios guía para el desarrollo del DSM 5. Estamos hablando finales de los años 90, decían, las recomendaciones para DSM 5 deben estar basadas y respaldadas por evidencias de investigación, investigación o documentación basada en la evidencia. deben mantener continuidad con las ediciones previas del DSM y, sin embargo, no habrá restricciones a priori en el nivel y grado de cambios entre DSM 4 TR y DSM 5. ¿Qué quiere decir esto? Esto es contradictorio, si ustedes se fijan bien. El punto segundo es mantener continuidad con las ediciones previas del DSM. El tercer punto dice, no hay restricciones a priori. Es un poquito contradictorio, pero así es, así funcionan las cosas, así una entidad como la APA a veces procede de esa manera. También se recomendó una consideración cuidadosa de tópicos que entrañen una aplicación global y comparable de nuevos criterios diagnósticos. ¿Cuál es el proceso de desarrollo del DSM 5? Vean ustedes que todo empezó a partir de 1999, hubo conferencias preliminares y hacia el año 2000 se publicó un libro en inglés titulado Una Agenda de Investigación para el DSM 5. Y vean ustedes que 5 todavía tiene números romanos. Luego esto cambió, probablemente ustedes lo saben, se cambió a números arábigos. ¿Por qué? Porque a partir de algún momento el comité del DSM 5 empezó a pensar que más que pensar en DSM 6, de inmediato habría que pensar en una versión tal como DSM 5.1, de acuerdo a los criterios tecnológicos, por lo tanto los números romanos no se aplican para eso, se cambió a arábigos. Bueno, una anécdota. En todo caso, entre el 2001 y el 2002 se creó el comité directivo del DSM 5, como ustedes saben, presidido por David Kupfer, chairman del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Pittsburgh y reconocido investigador en trastornos del ánimo. Y el segundo en el comité era Darrell Regier, director de investigación de la Asociación Psiquiátrica Americana. Estos eran los líderes y gradualmente se fue constituyendo el comité. Entre el 2003 y el 2006 hubo 12 conferencias internacionales y esto es importante recalcar porque no es que la Asociación Psiquiátrica Americana se haya retraído adentro de sí misma y haya hecho sus cosas por sí sola. No. Las reuniones internacionales tuvieron participación de la APA, del Instituto Nacional de Salud Mental, de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Psiquiátrica Mundial. Representantes reunidos allí y asistiendo a estas meetings que tuvieron lugar en muchos países a nivel del mundo. 12 conferencias para discutir los detalles, la armonización, la coherencia entre los diversos sistemas, etcétera, etcétera. Entre el 2006 y el 2012, vean ustedes, se establecieron primero 14, luego 16 grupos de trabajo y luego primero 5 y después 6 grupos de estudio. Grupos de trabajo correspondían a los diferentes grupos de trastornos que nosotros conocemos, psicóticos, afectivos, ansiosos, etcétera. 16 grupos de trabajo y grupos de estudio eran aquellos que enviaban sugerencias a todos los grupos de trabajo. Respecto a, ya veremos enseguida, qué temas ocupaban la atención de estos comités. En todo caso, es interesante señalar que al comienzo el comité del DSM-5 tuvo 140 miembros que luego, en el transcurso de los años subió a 400 y de esos 25% eran miembros internacionales. Y no solamente hablo de gente como yo que soy un graduado internacional trabajando en Estados Unidos, estoy hablando de gente de fuera de Estados Unidos. 25%. Gente, nombres muy conocidos como Mario Mays o Norman Sartorius o López Ibor, algunos miembros de fuera de Estados Unidos. ¿Qué contribuyeron sistemáticamente a lo largo del tiempo? Luego, hubo revisiones de la literatura, ensayos de campo, acceso público en el website, hablando de transparencia, por ejemplo, de la información, esto ha sido importante en el transcurso del estudio. Luego, en el 2010, ya cerca de la finalización del proceso, se nombraron un comité de revisión científica encargado de ver el valor científico de las propuestas de los grupos de trabajo y un comité clínico y de salud pública y un comité forense. Entre el 2011 y el 2012, presentación y aprobación de las propuestas finales y finalmente, en mayo del año pasado, la publicación oficial del DSM-5. Y aquí está. ¿Cuál es la estructura del volumen? Voy a hablar rápidamente aquí de tres secciones. La sección 1, información básica. La sección 2, los códigos y criterios diagnósticos. Y la sección 3, conceptos o entidades que requieren mayor estudio a futuro. Esas son las tres secciones. En la sección 1, hay una definición del DSM que no la voy a elaborar y luego algunas bases conceptuales. Permítanme leer en bases conceptuales una declaración que está en el documento. La Asociación Psiquiátrica Americana y la Comunidad Científica Internacional reconocen que la ciencia del pasado no ha sido lo suficientemente madura como para proveer una validación científica consistentemente fuerte y objetiva de trastornos individuales en el DSM. Esto es muy importante como declaración de principios de por qué, cómo y en qué forma se iba a desarrollar este nuevo documento. La sección 2, criterios y códigos diagnósticos, vean ustedes todas las entidades clínicas agrupadas aquí en los diferentes grupos y señalo un punto interesante. Vean que trastornos bipolares y relacionados han sido desgajados en trastornos depresivos. Ahora son un grupo independiente, estos últimos. Pero los bipolares están situados entre trastornos del espectro esquizofrénico y trastornos depresivos. Es una secuencia interesante que no es caprichosa tiene su explicación en el sentido de que dentro de los bipolares se sabe que hay muchos que pueden tener manifestaciones esquizofrénicas o esquizofreniformes y en todo caso estos todavía tienen una mixtura incluido episodios maníacos o hipomaniacos que los hace diferentes a los trastornos depresivos como tales. Como decía, estos son los criterios y códigos diagnósticos pero no se quedan en 16 de hecho van hasta 22 hago la salvedad que 21 y 22 no son considerados trastornos psiquiátricos sino que se refieren a algunos efectos secundarios de medicaciones aspectos ambientales o problemas de relaciones familiares por ejemplo que dan lugar a una visita o a una consulta psiquiátrica que pueden utilizarse como allí señalarse pero no son diagnósticos de trastornos mentales. Luego vienen otros dos conceptos en la sección 2 que se llaman subtipos y especificadores. en vista de la eliminación del criterio o de la estructura multiaxial los especificadores y los subtipos han adquirido mayor importancia en DSM-5. Me explico. Subtipos ejemplo bipolar 1 y bipolar 2 son subtipos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos tipos o subtipos se excluyen mutuamente. Si es uno es uno y si es dos es dos no son lo mismo. Eso es muy importante. se excluyen mutuamente y agotan la descripción fenomenológica del diagnóstico que está sobre la mesa. Los especificadores tienen importancia aún más aún ahora que se ha eliminado la estructura multiaxial no se excluyen mutuamente pero complementan la información y el clínico está en la obligación de evaluar los especificadores al momento de hacer el diagnóstico. Y estos especificadores se centran principalmente en tres áreas. Especificadores de rasgos descriptivos especificadores de curso clínico y especificadores de severidad clínica. Ejemplos especificadores para trastorno bipolar tipo 1 el clínico debe esforzarse por especificar si el cuadro bipolar tipo 1 tiene acompañándolo distrés ansioso o si tiene rasgos mixtos o si tiene ciclaje rápido si son cicladores rápidos o si hay rasgos melancólicos o si hay rasgos atípicos o si hay rasgos psicóticos congruentes que debe especificar si son congruentes o incongruentes con el estado de ánimo si están acompañados estos episodios de catatonía o manifestaciones catatónicas y luego inicio en el periodo peripartum eso es importante también especificar porque tiene relevancia en el curso clínico y el patrón estacional cuando suceden o si suceden en conexión con la llamada digo con las estaciones tipo invierno verano otoño etcétera eso todo eso entonces son preguntas que el clínico debe plantear para redondear un diagnóstico es decir aclarar y precisar los especificadores en estas áreas pueda que no haya muchos pero es importante averiguarlos y eso lo hacemos y lo hemos hecho ahora está mucho más especificado y en cuanto a severidad por supuesto de leve a extrema también hay que evaluarla de acuerdo a una escala que va de 1 a 4 1 a 5 como veremos enseguida ¿cuáles son los principales cambios o innovaciones que se presentan en el DSM 5? hay lo que se llaman mejoras para un uso más fácil del manual en primer lugar la representación la mención de fases del ciclo vital y su vínculo con los diagnósticos o sea en el la presentación del diagnóstico es importante señalar en qué fase del ciclo vital está sucediendo y cómo fue esto en las fases anteriores al momento en que el paciente viene a nuestra consulta o sea si viene un hombre de 45 años es importante tener una idea clara de su historia personal cómo fue cuando tenía 5, 10, 20 años esa es una mención de fases del ciclo del desarrollo luego la necesidad de integrar esto hay en el manual la investigación recientes en genética y neuroimagenología mencionar estos avances o si el clínico lo considera solicitar algunos exámenes en ese sentido hay un punto que fue de gran controversia en algún momento que tiene que ver con la consolidación de trastornos del espectro autista ustedes habrán leído el problema de los médicos especializados en el uso en el tratamiento el diagnóstico de Asperger que protestaron porque Asperger ha sido incluido en el espectro autista y algunos estaban diciendo se está patologizando una entidad que es básicamente diferente la decisión basada en la literatura existente señala claramente que Asperger es una fase una etapa en un cuadro clínico que se considera espectro es decir con variantes de severidad y de manifestaciones clínicas etcétera por lo tanto pertenece es menos obviamente menos severo que un espectro autista o un paciente autista de grado mayor luego el refinamiento en la clasificación de trastornos bipolares y depresivos lo que mencioné hace un momento donde están situados en el orden genérico de los trastornos y finalmente una reestructuración de trastornos por el uso de sustancias etcétera en los cuadros afectivos bipolares y depresivos debo señalar lo siguiente que el trastorno bipolar 2 por ejemplo no debe ser considerado necesariamente más leve entre comillas que el DSM1 porque tiene sus complicaciones y tiene su curso a veces difícil de manejar luego ciclotimia por ejemplo se mantiene pero es importante para hacer ese diagnóstico que haya por lo menos dos años sin que el paciente haya llegado a la manifestación de cuadro bipolar o sea tiene que mantener cierta autonomía llamémosle cierta persistencia permanencia etcétera para poderse llamar ciclotimia y no equivocarse y llamarlo ciclotimia cuando en realidad estamos hablando de un bipolar 2 o sea es importante ese tipo de distinción y finalmente el caso del duelo hay una entidad para estudiar en el futuro que es el duelo complicado y persistente pero en los debates que hubo alrededor del DSM5 en DSM4 había lo que se llamaba la exclusión de duelo DSM4 no consideraba duelo como entidad patológica ¿por qué? porque decían es una reacción normal ante la pérdida de un ser querido pues bien DSM5 y esto generó debates lo ha incluido ha sacado esa exclusión de duelo y considera pide al clínico que en un paciente que viene con historia de duelo no le diga no se preocupe esto va a pasar vaya tranquila y entiendo que es un problema pero no se preocupe no la advertencia DSM5 es presten atención citen al paciente para un control ovarios a fin de precisar que es duelo como tal tal como lo conocemos o si es un duelo persistente o prolongado o complicado entonces al introducirlo como parte del espectro depresivo está dando una voz de alerta al clínico para no perder de vista un posible diagnóstico hay más mejora de la especificidad para trastornos neurocognitivos mayores y leves este es el nuevo nombre de demencia trastorno neurocognitivo mayor ya no es demencia porque demencia adquirió un carácter estigmatizador de manera que trastorno neurocognitivo mayor y trastorno neurocognitivo leve como entidad autónoma no necesariamente evolucionando hacia mayor eso es muy importante también para estudiar evaluar y quien sabe ayudar a la familia y al paciente a entender mejor su problema luego vemos que hay esto de trastorno de personalidad lo voy a explicar en más detalle más adelante la eliminación del sistema multiaxial ya les he señalado las razones lo que llaman cuestionable psicometría es decir la medición ustedes recuerdan GAF G-A-F la medición de esos resultados va a ser muy subjetiva un paciente venía evaluado por un clínico con un score de 60 en GAF venía otro y le ponía 90 una subjetividad tremenda en la medición no había criterios muy definidos o no se utilizaban apropiadamente luego una falta de claridad conceptual en lo que se consideraban los diversos elementos de GAF y su utilización esto ha sido reemplazado en DSM 5 por escalas que vamos a señalar en su momento yo creo que pasamos esto y entramos a la sección 3 que como ustedes ven o ustedes saben incluye lo que llamamos conceptos emergentes entidades en necesidad de mayor investigación etcétera etcétera esta sección los instrumentos para mediciones sintomáticas transversales existen allí que quiere decir que es necesario detectar cambios sutiles en varias funciones mentales y esta evaluación asiste en una evaluación integral al identificar síntomas que pueden no encajar claramente entre los criterios diagnósticos existentes es necesario cross sectional es decir corte transversal en ese momento aplicar un instrumento que se proporciona en la sección 3 del DSM 5 y se le surge por cierto a utilizarlo para ver si hay elementos clínicos adicionales detectables por estos instrumentos no voy a elaborar pero esta es una de las medidas incluidas en la sección 3 la otra es medidas de severidad primero es medidas de presencia de algo más clínicamente segundo medidas de severidad de algunos de los elementos clínicos allí que son específicas para determinados trastornos aplicables a pacientes que pueden presentar un síndrome clínicamente significativo sin llegar a reunir todos los criterios diagnósticos una vez más hay un puntaje de 0 a 4 0 es ausente o sea la severidad no hay una severidad marcada y el 4 es cuando la severidad es persistente y severa les había dicho que para la el reemplazo llamémosle así de GAF había el DSM-5 introduce nuevos instrumentos el que introduce de hecho es el que se llama WHO que es la Organización Mundial de la Salud Disability Assessment Schedule DAS es un instrumento de 36 ítems que evalúa discapacidad en personas de 18 años o más e indaga acerca del nivel de dificultad experimentado por el paciente en áreas específicas de funcionamiento durante los últimos 30 días se utiliza esto y vean ustedes una vez más para ver el nivel de integración entre lo que ha hecho la APA y lo que hacen otras organizaciones como la OMS estamos adoptando un instrumento preconizado por la Organización Mundial de la Salud no hay un rechazo como se dice todo lo que venga de fuera no se reconoce el valor de esta medida y se recomienda su utilización particularmente en estudios de pacientes complicados y además como elemento de investigación o sea que esto es otro elemento que se insta a los clínicos a utilizar con mayor regularidad otra componente de la sección tres temas de estudios futuros es decir entidades clínicas que merecen estudiarse más a fondo para ver si se incorporan o no vean ustedes el llamado síndrome de psicosis atenuada el nombre es bastante descriptivo se está alentando a los clínicos a que investiguen en relación a este síndrome episodios depresivos con hipomanía de corta duración que no la hacen de digo bipolar 2 importante distinguir trastorno de duelo complicado y persistente como lo señale se urge a los clínicos y a investigadores a estudiar el llamado trastorno por uso de cafeína dentro de los compuestos digo diagnósticos por el uso de sustancias trastorno por uso excesivo de internet se acepta la posibilidad de que este sea un trastorno psiquiátrico no está incluido en sección 2 pero se está reconociendo su persistencia y la posibilidad de diagnosticarlo el trastorno neuroconductual asociado con exposición prenatal a alcohol en la madre por cierto luego trastornos de conducta suicida trastornos de conducta suicida independientes de trastornos afectivos y autoinjuria no suicida también como entidad autónoma posiblemente independiente de lo que hasta ahora decíamos ah eso es patognomónico entre comillas de trastorno limítrofe pues bien no es necesariamente patognomónico de limítrofe es decir se puede presentar por sí solo sin otros rasgos patológicos de personalidad borderline estos son entonces temas de estudios futuros y vienen los dos temas en los que estuve mucho más directamente envuelto trastornos de personalidad y temas culturales el tema de trastorno de personalidad en DSM 5 ha sido indudablemente uno de los más discutidos y controvertidos en el desarrollo del manual con una variedad de lo que para mí han sido fascinantes episodios o interacciones anécdotas entre los miembros del grupo de trabajo al cual pertenecí y el resto de la comunidad de investigadores y clínicos trabajando en este campo era importante reconceptualizar la psicopatología de la personalidad y los componentes de la evaluación y el grupo de trabajo llegó a acuerdos por ejemplo para diagnosticar un cuadro un trastorno de personalidad se dijo dentro del grupo de trabajo hay que identificar un deterioro del funcionamiento personal o de la personalidad y como se evalúa se estudia se ve este deterioro en el funcionamiento personal a través de examinar el funcionamiento de lo que se llama el self o el auto funcionamiento con dos áreas identidad identidad y autodirección es decir sentido en el que va la vida del individuo y en el funcionamiento en el área interpersonal a través de observación y estudio de dos áreas empatía e intimidad o sea de qué manera el individuo funciona tanto como individuo como en el área interpersonal individualmente estudiando su identidad personal y la dirección que él da a su vida y sus perspectivas vitales y en el área interpersonal la manera como se relaciona con otros con o sin con poca o mucha empatía y como maneja los elementos de intimidad esas cuatro áreas en estas dos secciones del funcionamiento de la personalidad dan la primera el primer indicio de que hay algo en la personalidad del individuo que puede ser patológico luego el grupo propuso la presencia de rasgos patológicos de personalidad una lista que luego señalaré rasgos que se agrupan en dominios y que permiten luego llegar a un esto sucedió después a un tipo de diagnóstico inicialmente valgan verdades el grupo de trastornos de personalidad el grupo de trabajo estaba realmente si cabe la palabra obsesionado con la posibilidad de introducir un diagnóstico puramente dimensional dimensional no categórico o sea esto equivalía a eliminar todos los tipos de personalidad porque estos tipos eran categóricos son categorías diagnósticas y ese fue una primera intención por supuesto la discusión mayor se hizo alrededor de trastornos del trastorno narcisista de personalidad que pasó aquí lo que sucedió fue que luego de revisiones de la literatura el grupo gradualmente y estoy hablando del grupo tenía 12 o 14 miembros de los cuales la mitad eran psicólogos y la mitad eran psiquiatras y de los psiquiatras había algunos dos o tres muy dedicados a investigación y otros dedicados a la parte clínica educacional académica etcétera bien cada tipo de personalidad en DSM4 fue objeto de evaluaciones de la literatura en los últimos 10 o 15 años y gradualmente con la presentación y la discusión de estas revisiones de la literatura el grupo fue arribando a acuerdos en el sentido de eliminar algunos de los tipos en DSM4 de los 11 tipos de personalidad en DSM4 y dejar los restantes tuve la la suerte de ser de que se me pidiera evaluar el tipo digo la literatura sobre trastorno narcisista de personalidad este fue un estudio bastante intenso por supuesto y luego lo presenté al grupo el grupo lo discutió exhaustivamente y decidió eliminar trastorno narcisista de personalidad ¿por qué? la revisión de la literatura nos permitió puntualizar los siguientes aspectos primero escasísimo número de estudios sobre trastorno narcisista de personalidad comparado con los otros trastornos para darles un ejemplo por cada 100 artículos publicados en esos 15 años para trastorno borderline por cada más de 100 más por cada 800 había uno de personalidad narcisista escasez de estudios segundo alto nivel de comorbilidad los diagnósticos en los estudios que realizamos de personalidad narcisista tenían a su alrededor una variedad de otros diagnósticos cosa que no sucedía con los estudios en borderline o antisocial etcétera tercero no eran muestras representativas la buena mayoría de estudios sobre trastornos de personalidad eran en estudiantes de universidad estudiantes universitarios eso no es pues representativo de la comunidad ni de la población general etcétera cuarto había una enorme una enorme influencia llamémosle doctrinario teórico de orientación psicoanalítica en la literatura sobre trastorno narcisista todo eso pues dio lugar a que el grupo la revisión de la literatura etcétera concluyera que no era conveniente considerarlo no se estaba diciendo eliminemos el concepto narcisismo bien puede ser un rasgo que se ve en otras entidades como antisocial histórico borderline etcétera no se elimina el concepto se elimina el tipo de personalidad pues bien para hacer una historia larga hacerla mucho más corta hubo una protesta tremenda en los websites en los sistemas de redes sociales etcétera en relación a esta supresión aun cuando también se suspendieron o se eliminaron el trastorno histriónico de personalidad se eliminó el trastorno dependiente paranoide y esquizoide o sea pero no hubo protestas solo hubo protestas contra la eliminación de narcisista alguien dijo quien habrá protestado por esto porque nos eliminan de la lista pero en todo caso el hecho es que esa fue el pronunciamiento del grupo de trabajo y se mantuvieron los otros tipos limítrofe antisocial evitativa obsesivo compulsiva y esquizotípica esa fue la propuesta del grupo pero me adelantó un poco porque luego de que el grupo de trabajo estaba muy decidido a hacer la cosa dimensional nos dimos cuenta que esto no iba a funcionar por varias razones no es el caso examinadas pero el hecho es que hubo también mucha resistencia a un modelo puramente dimensional por lo tanto el grupo optó por lo que llamábamos el modelo híbrido es decir una combinación categórico dimensional con cinco de los tipos iniciales que ya señale todos menos el narcisista que estaba dentro de los eliminados inicialmente que pasó luego de que hubo toda esta protesta un miembro del grupo de trabajo de trastorno de personalidad colega que ha ocupado posiciones muy altas en el contexto de la asociación psiquiátrica americana empezó a negociar detrás a espaldas del grupo de trabajo prácticamente con los que habían protestado por la eliminación de trastorno narcisista de personalidad como resultado de estas negociaciones de la noche a la mañana apareció la personalidad narcisista reintroducida en la lista de cinco entidades cinco tipos que el grupo había propuesto inicialmente no voy a elaborar sobre esto pero les da una idea de que hay otros elementos también en la creación de un sistema diagnóstico verdad no somos tan ingenuos como para pensar que esto es solamente pura ciencia no pero en todo caso probablemente pensaron o este colega pensó que con esto iba a aplacar el ruido no y las protestas contra esto y dejar que el grupo de trabajo continuara su función bueno no resultó porque las protestas continuaron esta vez contra otros aspectos de la propuesta del grupo de trabajo el hecho es que yo como autor de la revisión de la literatura le dije a este colega y a los demás que bueno me sentí obligado a publicar la revisión de la literatura algunos de ellos me dijeron hazlo pero se van a demorar no te lo van a publicar mentira porque la mandé y como nunca en tres meses la revista Journal of Nervous and Mental Disease aprobó aceptó el manuscrito y en enero del 2011 esto sucedió la segunda mitad del 2010 en enero del 2011 salió el artículo sobre estos debates y el por qué la revisión de la literatura señalaba la necesidad de eliminar el trastorno narcisista de personalidad esto no no ha tenido un impacto digamos en volver a sacarlo pero por lo menos desde el punto de vista intelectual y de honestidad intelectual en mi caso era importante publicarlo y el grupo aceptó por supuesto en todo caso luego de esa reintroducción dije hablé de los rasgos que se habían introducido para agruparlos en dominios y estos dominios derivar en tipos ese es el modelo híbrido y después hubo ensayos de campo e incitación a investigadores calificados para aplicación del modelo el modelo alternativo del trastorno de personalidad incluye entonces tal como lo he señalado un déficit significativo en el funcionamiento de la personalidad que se pone de manifiesto por alteraciones significativas en el funcionamiento del self con problemas en identidad y autodirección y en el funcionamiento interpersonal con problemas en empatía e intimidad luego la necesidad de que haya rasgos patológicos de la personalidad agrupados en dominios luego de que estos sean relativamente estables estos rasgos y estas perturbaciones a nivel del tiempo y consistentes en diferentes situaciones etcétera etcétera esta fue la propuesta del modelo alternativo híbrido de trastornos de personalidad y vean ustedes aquí los niveles de funcionamiento por supuesto se proveía una escala que iba de nivel 5 que era funcionamiento enteramente normal y vean ustedes en la parte de autofuncionamiento una autoestructura intacta autoestima positiva objetivos razonables y realistas reflexiones constructivas conducta apropiada este era un criterio digo los criterios de autofuncionamiento para un nivel 5 de funcionamiento de personalidad y en el área interpersonal comprensión de las perspectivas experiencias y motivaciones de otros alerta al impacto de su conducta en otros reflexividad adecuada vida social relaciones duraderas el otro extremo el nivel uno de severidad extrema en el caso de autofuncionamiento era alguien que tenía autoimagen y autonomía virtualmente ausentes falta de barreras distorsiones significativas en la evaluación propia y de otros furia y agresividad una diferenciación pobre entre pensamientos y acciones falta de estándares internos profunda incapacidad para la reflexión constructiva en el área interpersonal alguien con nivel uno de severidad en el funcionamiento de la personalidad debería tener un evitamiento de relaciones con otros debido a desorganización emocional desapego y o paranoia falta de interés en conexiones expectativas de victimización búsqueda social para satisfacción de necesidades mínimas esto entonces les da una idea de los niveles de severidad y aquí están los cinco dominios que se proponían y los veinticinco rasgos el dominio de antagonismo les presento todos los dominios antagonismo desinhibición compulsividad psicoticismo afectividad negativa y desapego son los cinco dominios los veinticinco rasgos cada uno de ellos pertenece a uno de los cinco dominios algunos se repiten no necesariamente todos son exclusivos de un dominio pero se dan se agrupan en estos dominios como como resultado de esto la propuesta de trastorno de personalidad para DSM cinco incluía la descripción de estos tipos cada uno de ellos con sus especificaciones de nivel de funcionamiento rasgos y dominios afectados les doy un ejemplo personalidad limítrofe tenía dominio de afectividad negativa en ese dominio los rasgos que presenta el borderline son la habilidad emocional ansiedad depresividad e inseguridad frente a experiencias de separación en el dominio antagonismo hay una hostilidad marcada y en el dominio desinhibición hay impulsividad y la búsqueda de riesgos y a veces la toma de riesgos bastante severos entonces este es un ejemplo de como los rasgos se agrupan en dominios y como esa agrupación de dominios esto quiere decir que una personalidad limítrofe de acuerdo a esta propuesta deberá tener problemas en los dominios de afectividad negativa antagonismo y desinhibición y aquí les señalo un esquema que desarrollé para la posible ruta diagnóstica de trastornos de personalidad en la DSM 5 la evaluación el paciente viene a nosotros de inmediato y esto les sucede a todos y cada uno de ustedes cuando empezamos a hablar con el paciente ya nos empezamos a preguntar interiormente cuál es la personalidad aquí de este individuo que viene a vernos eso entonces se les invita a que en el proceso de evaluación empiecen ya a tener una impresión respecto a función o funcionamiento personal y ciertamente nuestra apreciación va a ir de un nivel de personalidad normal es decir nivel de funcionamiento 5 a un trastorno de personalidad nivel de funcionamiento 1 2 hasta 3 eso ya es una impresión inicial de la función luego por supuesto alguien con personalidad normal tiene un funcionamiento excelente y no hay patología en cambio la función es deficiente empezamos a identificar rasgos ahí ya empezamos el trabajo diagnóstico de personalidad empezamos a identificar rasgos dentro de los 25 de la lista señalada y empezamos a agruparlos en dominios como resultado de esto cuando hay un nivel de funcionamiento deficiente y patología extrema en caso de extremo vamos ya entonces diagnosticando los tipos de acuerdo a como les he señalado anteriormente que dominios están afectados y que rasgos pertenecen a cada dominio esta es una especie de ruta de secuencia manteniendo como ustedes ven en todo este a través del uso de escalas estamos siguiendo un criterio dimensional y aquí al identificar tipos estamos siguiendo un criterio categórico pues bien esto suena muy bien y a nosotros realmente nos sonó bastante bien pero ¿qué sucedió? esto probablemente lo saben el comité el comité de revisión científica el comité clínico y de salud pública rechazaron la propuesta del grupo de trabajo aduciendo que no había suficiente prueba de investigación con este modelo que no había literatura y aduciendo que era un poco complicado y difícil para que el clínico lo entienda yo no soy un fanático de esta propuesta hubo miembros del grupo de trabajo que casi colapsaron ante este rechazo pero soy plenamente consciente de que las objeciones por ejemplo este no es un modelo probado en la literatura o en la investigación caramba eso ha sucedido en todos los modelos anteriores se ha propuesto una cosa nueva y se ha dicho utilicémosla y veamos cómo funciona en los siguientes años y segundo que toma mucho tiempo todo es materia de entrenamiento de familiaridad de estar digamos conocer cómo hacerlo en el curso de la entrevista clínica no se trata de voy a hacer una entrevista solamente para personalidad nosotros diagnosticamos al paciente globalmente entonces esas objeciones no tuvieron cuál ha sido la razón creo que nunca lo vamos a saber yo respeto mucho a los miembros del comité científico entre ellos está nada menos que Kenneth Kendler un excelente genetista y al mismo tiempo pensador en el campo psiquiátrico en Estados Unidos era el presidente del comité científico rechazaron el modelo y sin embargo dijeron debe ir a sección 3 como un modelo un concepto o serie de conceptos que deben evaluarse estudiarse investigarse para el futuro la alternativa sin embargo es terrible han puesto de vuelta el modelo el diagnóstico de trastorno de personalidad del DSM4 un modelo con el cual todos tirios y troyanos estaban de acuerdo que era deficiente honestamente hay maneras hay problemas en entender el raciocinio detrás de esta decisión bien pasamos a temas culturales rápidamente en lo posible para con la anuencia de ustedes el DSM4TR tuvo un grupo de consultas sobre temas culturales y presentó una propuesta bastante bien hecha para el DSM4 el comité lo presidía nada menos que Arthur Kleinman jefe del departamento de psiquiatría de medicina social en Harvard hombre que ha dedicado su vida a estudios culturales presentó esta propuesta que la mutilaron en el comité del DSM4 presidido por Alan Francis el cual fue uno de los críticos más acervos del DSM5 eso también tiene su historia en todo caso Francis y su comité mutilaron la propuesta de este grupo de consulta y mandaron desarrollaron un apéndice que fue el apéndice y penúltimo en la serie de apéndices en DSM4 y allí pusieron la delineación de la formulación cultural y el glosario de síndromes ligados a la cultura a pesar de su poco uso uno de los centros que ha utilizado la formulación cultural de DSM4 es el grupo de Montreal dirigido por Lorenz Kiermaier en la Universidad de McGill este grupo por ejemplo hizo un estudio muy interesante utilizando la formulación cultural en DSM4 tienen un servicio de consulta de psiquiatría cultural los médicos no solamente psiquiatras envían a pacientes como a cualquier otro consultor le envían la referencia le dicen a este paciente quiero que lo evalúe desde la perspectiva cultural pues bien en el caso que digo en el artículo que menciono aquí este ven ustedes que de 323 pacientes 70 tenían psicosis ¿no? y sin embargo de estos 70 el 49% se llegó a la conclusión de que mejor dicho disculpen de los de los 323 253 no tenían psicosis y de acuerdo a la evaluación solamente el 5% presentaba psicosis de acuerdo a la evaluación cultural de 70% de pacientes el 49% no tenían psicosis de acuerdo al estudio de la evaluación por el el grupo de la consultoría cultural ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que el el modelo la formulación cultural ayuda a despatologizar algunos diagnósticos corrige el diagnóstico de alguien que ah no este psicótico pero pero tal vez el que mandó con el diagnóstico de psicosis empieza no consideró que el paciente era inmigrante que el paciente había tenido una serie de traumas que el paciente tenía una serie de preocupaciones de tipo obsesivo y que por último hablaba de cosas sobre la base de su culto religioso que hacían sonar la la conducta como patológica en la evaluación cultural cuidadosa obviamente permite corregir este error en todo caso la historia de temas culturales en DSM-5 empieza con un capítulo en el libro que mencioné al comienzo el publicado en el año 2002 luego se nombra un comité del DSM-5 y se establece el grupo de estudio de género y temas culturales y allí presidido por la doctora Kim Jong-Kers que era del departamento de psiquiatría de la universidad de Yale ella es muy interesada en temas de género pero no en temas culturales y el tema cultural en realidad era tremendamente importante y no era solo raza y etnicidad de los pacientes bajo estudio la cultura del paciente tiene muchos componentes que no vale la pena analizar sin embargo al comienzo no funcionó esto y después dentro del propio grupo hubo una especie de rebelión para constituir un subgrupo de temas culturales el producto final de las evaluaciones o trabajos del comité del subgrupo de temas culturales fue la entrevista para la formulación cultural que es un documento que está en sección 3 y en parte en el apéndice del DSM-5 que les recomiendo evaluar no voy a tener tiempo de decirles que es pero tiene una serie de aspectos y detalles que vale la pena señalar que se han evaluado en estudios de campo que ustedes ven aquí en varios países y continentes se evaluó este cuestionario esta entrevista para la formulación cultural con resultados muy interesantes que muestran por ejemplo aquí para dar un ejemplo en cuanto a aceptabilidad los clínicos 3.1 hicieron el score de aceptación los pacientes 3.3 el score iba de 1 a 4 4 era aceptación tremenda enorme fuerte no si vean ustedes que muy cerca tanto en nivel de aceptabilidad de la entrevista para la formulación cultural en clínicos y en pacientes como promedio igual los pacientes incluso parecían más dispuestos y más favorablemente comentando el uso de la entrevista para la formulación cultural además de esto hubo una serie de módulos suplementarios al lado de la evaluación de la conducta digo de las manifestaciones culturales en cuanto a síndromes ligados a la cultura que ha hecho el grupo ha eliminado los síndromes ligados a la cultura diciendo que en buena medida son variantes de entidades existentes en el modelo diagnóstico excepto algunos que los llama ya no síndromes ligados a la cultura sino síndromes culturales como tal y al mismo tiempo ha elaborado los llamados conceptos culturales de distrés uno de los cuales son los síndromes culturales ejemplo concreto ataque de nervios es un síndrome cultural bien estudiado y bastante elaborado para tener derecho a existencia propia pero por otro lado hay otros que han sido descartados el otro concepto cultural de distrés son los llamados modismos culturales de distrés que son modalidades de expresión que reflejan sufrimiento pero que son de tipo cultural y por último las causas percibidas o atribuibles por parte del paciente se le pregunta estas tres cosas no perdón estas dos últimas de qué manera expresan su sufrimiento por ejemplo síndromes somatomorfos son modalidades o modismos de distrés culturalmente orientados los latinos somos más dados a quejas de tipo somático que los caucásicos etcétera y las causas son también la pregunta muy simple qué cree usted que le está causando esto y allí surge una caja de pandora en el sentido de puede ser ah es la envidia de mi vecino ah es la brujería que me han hecho etcétera puntos que no hay que rechazar simplemente aceptar y envolver al paciente en un diálogo productivo termino entonces con lo que viene en el futuro el doctor tomás inser que es presidente director del instituto nacional de salud mental dice dsm-5 es poco menos que innecesario porque no tiene validez está basado en síntomas y no hay medidas objetivas de laboratorio dice los trastornos mentales son trastornos biológicos que afectan circuitos cerebrales envueltos en dominios de cognición emoción o conducta circuitos neurales o cerebrales es básico el concepto en esta perspectiva dice los el modelo biológico mb ha sido rechazado porque no concuerda con las categorías diagnósticas de dsm-5 estos hallazgos de que hay un montón de genes vinculados a esquizofrenia bipolares autismo este actividad o hiperactividad en niños los mismos genes entonces dice es un descubrimiento biológico pero no corresponde a las categorías diagnósticas que nos da dsm por lo tanto es este está mal y luego opina que hay necesidad de clúster o sea grupos de síntomas que agrupan información genética imágenes información fisiológica e información cognitiva y que conduzcan a respuestas terapéuticas estas son las propuestas de hecho ustedes habrán visto dos semanas antes del mes de mayo de la presentación de dsm-5 al público en el meeting de la APA ¿qué pasó? el doctor Insel envía o escribe en su página web y dice básicamente de ahora en adelante el Instituto Nacional de Salud Mental no va a aceptar propuestas de investigación grants o pedidos de grants que estén basados en dsm-5 debido a estas razones lo interesante es que el presidente electo en aquella época de la APA Jeff Lieberman se reunió con Insel y sabe Dios qué pasó entre los dos lo cierto es que una semana antes de la publicación de la presentación oficial del dsm-5 hubo una declaración conjunta de los doctores Lieberman e Insel en el cual básicamente Insel se retractaba interesante interesante hombre brillante que haga o cometa este tipo de error pues bien esa es la propuesta de lo que llama RDOC que es Research Domain Criteria que es la base biológica y esto no es el final esto va a seguir esto va a seguir en materia de cómo se va a manejar y la escuela la manera de pensar neurobiológica va a dominar el debate en el futuro sin embargo aquí hay otra este sin embargo esto lo debí poner con un símbolo así de ese símbolo de sonrisa al lado mío porque no es que yo ya le haya contestado a Insel a pesar que lo conozco por supuesto pero yo creo que junto a mí los colaboradores de Alarcón que pueden ser muchos de ustedes van a estar de acuerdo en que la información del paciente familiares y otros allegados es decisiva en todo encuentro clínico y esto el modelo neurobiológico simplemente no le interesa segundo una concepción integral de la enfermedad mental e investigaciones biopsicos socioculturales evitarían todo tipo de reduccionismo yo estoy contra el reduccionismo biológico y estoy contra el reduccionismo cultural el la la propuesta y los modelos biológicos representan un objetivo deseable pero en mi opinión limitado y no el único en investigaciones diagnósticas existe evidencia de respuestas a modalidades diversas de tratamiento no solamente farmacológico y hay necesidad de un sistema nosológico diagnóstico amplio y abarcativo es decir biocultural y de un manejo terapéutico integrador esta es para mi la mejor manera de armonizar puntos de vista y hacer que el futuro modelo diagnóstico sea realmente integral y no reduccionista en uno u otro sentido muchísimas gracias y disculpen bueno agradecemos al profesor Renato Alarcón y creo que van a quedar estas reflexiones para que cada uno las procese y en todo caso podemos desarrollar otros encuentros en futuros congresos jornadas en las mesas que pueda haber para continuar debatiéndolo así que muchísimas gracias y muchísimas gracias Renato aplausos 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 aplausos